Hola, vamos a ver un capítulo más de nuestro tutorial visualbasic.net Vamos a ver en este capítulo estos dos puntos Vamos a agregar una validación a nuestro botón modificar Que trabajamos en el capítulo anterior Estas validaciones son muy similares a la del proceso de Guardar, voy a copiar estas Estas validaciones para que las completemos Perdón, es en el botón modificar Vamos a agregarlos al principio La primera validación es idéntica porque vamos a validar nuevamente Que todos nuestros campos tengan datos Y en la segunda En la segunda validación vamos a decirle En este caso Como vamos a tener un botón Para modificar Y se supone de que vamos a editar un registro Es decir que vamos a tener datos en estos campos Al momento que demos clic en modificar Debemos de validar que realmente tengamos un registro en edición Y para ese caso Si validamos que el texto está en modo edición No vamos a mostrar ningún mensaje Es decir que si este label tiene el texto modo edición Vamos a tener ese registro que vamos a poder modificar En caso de que no tenga ese dato Podríamos implementar esta validación Pero lo que realmente nos funcionaría Es que si está en modo edición Vamos a entrar en el proceso de modificación Es decir que todo este código que tengo implementado Vamos a moverlo a esta parte A manera de que Si este label Tiene el texto modo edición Entonces vamos a ejecutar este código En caso de que no De que este No tenga ese Ese texto Vamos a omitir este código Pero se me ocurre Que esta validación Lo podríamos realizar Desde el principio Para que no entremos en esta validación Simple y sencillamente Si Este Esta línea de código Se ejecuta Primero Entonces Vamos a entrar en estas validaciones En caso de que no Simplemente se salta este código De todas maneras Vamos a hacer algunas pruebas Para ver si tenemos implementado Estos Estos códigos De forma correcta Vamos a Vamos a correr el proyecto Vamos a intentar modificar Vamos a dar un clic en el botón modificar Y vamos a ver que hace Vamos a dar F11 Para ir paso a paso Y si nos damos cuenta Como no tiene El texto Modo edición Nuestro label Simplemente se salta hasta este código Simplemente se salta hasta este código Y no está entrando en este proceso Lo cual nos indica que es correcta Nuestra implementación de esos códigos Vamos a editar un registro Y vamos a hacer una modificación Vamos a modificar este número Y vamos a dar clic en modificar Vamos a dar clic Vamos a presionar la tecla F11 Para continuar Y si nos damos cuenta Como este label Si está en modo edición Si tiene ese texto Entonces está entrando En la línea de código Que está dentro De ese procedimiento Hace nuestra validación Y como todos los campos Tienen datos Se pasa a la de modificar Voy a quitar este punto de interrupción Y voy a continuar Y si nos damos cuenta Se ha modificado nuestro registro Lo cual indica que es correcto Nuestro proceso Vamos a hacer el Proceso de delete O borrar O eliminar Nuestro último De nuestro proceso Crude Vamos a Renombrar Este campo Previamente le di Doble clic Y se ejecutó Con el nombre anterior Lo que nos había pasado Con el botón Modificar Lo voy a borrar Y renombro Y renombro El botón Como Btn Eliminar Vamos a dar doble clic Y aquí vamos a implementar Nuestros códigos Este código De eliminar Voy a copiar Todo este Proceso Proceso Porque va a ser Aunque Aunque Bueno Si está bien La dejamos Había pensado Que únicamente El id Estuviera Pero la vamos a Dejar Como Como está Nuestra sentencia SQL Para eliminar Va a ser De la siguiente manera Aquí voy a escribir La palabra Delete From TBL Clientes Y voy a borrar Todo el contenido Que tenemos Que pertenece Al Procedimiento De Modificar Y lo voy a dejar Como está Entonces Repetimos Delete From TBL Clientes Where Id Es igual A TXT Id Le estamos diciendo De que Elimine De la tabla TBL Clientes Donde El id Sea igual A lo que Tenga Nuestro TXT Id Es decir Lo que Tenga En este Campo Y El Procedimiento Recuerden Que Esto Lo estamos Codificando En nuestra Clase Database Para eso Voy a Duplicar Este Procedimiento De Modificar Cliente Y Vamos a Modificar Este Este Nombre Por Eliminar Cliente Todo lo Demás Va a ser Igual Igual De igual Manera Vamos a A Modificar Este Procedimiento Que Tenemos Aquí Por El que Acabamos De Crear Este Mensaje Lo vamos A Modificar A Datos Eliminados Exitosamente Con Eso Estaríamos Completando Nuestro Procedimiento De Eliminar Vamos A Hacer La Prueba Vamos A Editar Un Registro Vamos A Editar El Último O El Segundo Para Ver Que Lo Haga Correctamente Tenemos El ID Número 2 Que Es El ID De Nuestro Cliente Esa Esa La Validación Que Tiene Que Hacer Para Que Ese Registro Lo Elimine En La Base De Datos Damos Un Click En El El Eliminar Vamos A Presionar F 11 Para Que Vayamos Validando Hace La Primera Validación Que Tenga Todos Los Campos Información Aquí Va A Ejecutar Ese Procedimiento Vamos A Posicionarnos En Txt ID Punto Text Y Si Se Dan Cuenta Muestra El Registro 2 Es El Que Va A Buscar En La Base De Datos Para Eliminar El Registro Con Esto Elimina Totalmente El Registro De La Base De Datos Vamos A Continuar Con F 11 Para Que Se Vaya A Nuestro Procedimiento Que Tenemos En Nuestra Clase Database Presionando F 11 Vamos Paso A Paso Ejecuta Todos Los Procedimientos Voy a Darle Continuar Para Que No Lo Haga Paso A Paso Y Nos Muestra El Mensaje Datos Eliminados Exitosamente Y Ha Desaparecido El Registro Número 2 Lo 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 Indica Que Es Correcto Este Procedimiento De Eliminar Cliente Con Esto Concluimos Nuestro Proceso CRUD Ya 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 tenemos Los 4 Procedimientos Que Podemos Ocupar En Cualquier Formulario Donde Implique Guardar Modificar Eliminar Y Consultar En El Siguiente Capítulo Veré Que Podemos Implementar Vamos A Hacer Algunas Modificaciones A Este Formulario Quizá Darle Una Presentación A Ver Que Se Me Ocurre Para Que También Vayamos Dándole Un Toque Atractivo A Nuestros Formularios Gracias Por Estar Detrás De Estos Contenidos Y Los Veo En El Siguiente Capítulo